Esta noticia es presentada por Odondo Excellent. Nos encontramos en sede del Departamento de Investigación de Hechos Punibles, un importante avance investigativo. Recordaron ustedes que este fin de semana se prendió a alias Ricardito. Bueno, los agentes allanaron su domicilio, encontraron evidencia importante para ese jefe. ¿Cómo está? Buenos días. Sí, hace mismo, a raíz de un hecho que había acadecido en un barrio acá de Encarnación, donde se había hurtado la suma de 6 millones de guaraníes, en vista a unos elementos que se habían colectado en la zona, se pudo dar con la identificación, precisamente, de esta persona, a raíz de características particulares. Y nosotros realizamos un avance a la unidad fiscal y se pudo, con eso, conseguir una orden de captura del mismo. Bueno, y al día siguiente, prácticamente, pudimos ubicar donde él se encontraba, más que escondido, y sigue pernoctando, ya que era una persona que no tenía un paradero fijo, ¿verdad? Pero cuando él también se percató de que se tenía datos de su persona, ¿verdad? Él optó por ir a pernoctar, por lo menos, en ciertas horas, en lo de su papá. Y, bueno, aprovechamos esa oportunidad, pero prácticamente dos horas antes, una hora antes del llenamiento, él ya fue por la comisaría jurisdiccional, ya fue aprehendido. Ingresamos nosotros en su domicilio para el llenamiento y pudimos encontrar evidencia importante que van a ser, bueno, ya son comparadas, prácticamente, con algunos atuendos que él tenía en el día del hurto. Por lo que para nosotros, prácticamente, es un hecho de que él tuvo la participación única y directa de ese hecho, ¿verdad? O sea, él llegó, ¿cómo cometió el hecho? Bueno, él se aprovechó un poquitito de que el negocio en sí no estaba cerrado todavía. Eso es lo que yo tengo conocimiento, ¿verdad? A nosotros nos llegaron, para las verificaciones, nos llegaron ya casi al día siguiente, ¿verdad? No tuvimos una conversación directa con los dueños. Pero, ¿verdad? Aparentemente, llegó, ingresó, tomó el dinero del... Eso es lo que... Sí, inclusive la gente del lugar llegaron a sospechar de los empleados, ¿verdad? Pero una vez que se rebuscó cámara y se comparó, ¿verdad? Se pudo ver que esta persona es la que había ingresado hoy día. Bueno, no es la primera vez que esta persona es... Aprendí, incluso leíamos un comentario que mañana ya va a estar libre nuevamente. Comentarios así de la gente, ¿verdad? Brustrado un poco porque siempre ocurre lo mismo. La comunidad, sí, lo que es en el barrio, ellos ya están algo cansados de él. Es una persona adicta. La persona adicta es una persona enferma. Y, bueno, él todo lo que consigue de material, ya sea efectivo o algo que tenga valor monetario, cual pueda ser cambiado, lo reduce o lo traduce en droga. O sea, que es lo que nosotros supimos que estuvo casi un día y medio encerrado en un lugar donde se dice que la persona se dedica a la venta de estupefacientes, ¿verdad? Lo cual nosotros también estamos investigando, ¿verdad? Y ahí puede ser que haya dejado estos 6 millones que se buscan en este momento. Sí, así mismo. Bueno, muchas gracias, jefe. Muy amable. Viene información con el comisario principal, Hugo Florentín, jefe de investigación de hechos punibles. Muchas gracias. Gracias.